Creado para necesitar una ayuda idónea. Por Michael Perr, una guía matrimonial para hombres. Capítulo 7. El señor estable. Segunda parte. Drama y más drama. Generalmente a las mujeres les gusta ser provocadas cada cierto tiempo. Los hombres visionarios y dominantes suplen toda la tensión que una mujer puede soportar, pero el estable provee solo un equilibrio aburrido. Si usted es del tipo estable y precavido y su esposa tiene un poco de romántica impaciente dentro de ella, lo cual ocurre en la mayoría de las mujeres, entonces es posible que ella no vea tan claramente, como lo hacen los demás, lo valioso que es usted. Ella puede irritarse por la precaución con la que usted asume la autoridad. A las mujeres les gusta llenar un vacío y lo hacen a toda prisa. Sin embargo, la prisa no se encuentra en el kit de herramientas del hombre estable. Cuando usted parece dudar al tomar una decisión, hace que ella se agite. Una mujer dominante que ve la falta de decisiones rápidas en su esposo estable comienza a llamarlo endeble. La estabilidad de este hombre hace que sea el último en cambiar y reaccionar. Él pocas veces está al frente formando las tropas. El hombre estable simplemente es demasiado práctico para comprender la agresiva necesidad de su esposa por la emoción y la acción inmediata. Este es el gran problema. Señor estable, tenga la seguridad de que su esposa lo va a empujar para que se decida y asuma una posición en la iglesia o en el problema, o en un problema de negocios. Ella se fijará al ver que los demás parecen usarlo. La mayoría del tiempo, ella desearía que usted le dijera valientemente qué hacer y así ella no tendría que cargar todo el peso de la toma de decisiones. Este tire y afloje la deja desgastada. Estas esposas consideran equivalente la sabia cautela de sus esposos y su ausencia de pasión con la falta de espiritualidad. Mi querido hermano, usted está en problemas y esto no solo ocurre durante la luna llena. Para complicar aún más las cosas, es posible que usted esté casado con el tipo de mujer que mi esposa llama emprendedora. Otras personas se refieren a ellas como mandonas. Los hombres estables parecen estar atraídos por las mujeres dominantes. Creo que en el cortejo, el señor estable no es agresivo, y por lo tanto, cuando una chica hermosa trata continuamente de llamar su atención, él queda impresionado. El visionario la reprendería y al dominante ni siquiera le gustaría, ya que él ha sido atraído por mujeres gentiles y tranquilas que muestran un deseo natural de servicio. Por su parte, el señor estable disfruta el agresivo interés que ella demuestra por él. Ahora bien, todo esto que he mencionado es característico del cortejo, y este libro habla mayormente sobre el matrimonio. Por lo tanto, ¿qué pasa después de que un hombre se casa con una mujer emprendedora? La respuesta es sencilla. Ella seguirá siendo mandona y usted continuará estando interesado en verla en acción. Ahora ella ya ha ganado a su hombre y no tiene ningún reto por delante, pero eso no significa que estará lista para sentar cabeza. Los problemas se avecinan. En el tire y afloje entre esposo y esposa, el hombre dominante logra que ella suelte el extremo de su cuerda y se una a él. El visionario, por su parte, engancha el extremo de su cuerda a un tractor, pero el señor estable simplemente amarra la cuerda a su cadera y se sienta sobre ella. Algunas mujeres prefieren discutir con el hombre dominante o luchar contra el tractor en vez de batallar contra un hombre estable, el cual da la impresión de ser un objeto estacionario indiferente. Creando una arpía Siento pena por las mujeres emprendedoras que están casadas con un hombre estable. Ellas son como un niño pequeño visitando el zoológico, pero privado de libertad porque está atado a su cochecito. Considere esto. Cuando una mujer está casada con un hombre dominante autoritario, la gente se maravilla al ver que ella está dispuesta a servirle sin quejarse, de manera que ella terminará pareciendo una maravillosa mujer con gran paciencia y sacrificio. Una mujer casada con un visionario impulsivo que permite que su familia pase por momentos de dificultad, hará que todos se conmuevan. ¿Cómo puede tolerar sus ideas peculiares con tanta paz y alegría? Podrían decir. Ella, por lo tanto, terminará siendo toda una santa, incluso hasta una mártir. Pero si la esposa de un hombre gentil y amable se llena de ansiedad y demanda acción, lucirá como prepotente y mandona. Él siempre parecerá ser la víctima y ella la victimaria. Un hombre dominante canalizaría las energías e ideas de su esposa hacia su propio fin. Un visionario le daría una causa junto con el dolor de cabeza que él implica. Pero el hombre estable no hace nada al respecto hasta que ella finalmente grita ¡Levántate y haz algo! Aunque usted la ayuda, la ama, la protege y provee para todas sus necesidades, ella aún continúa pareciendo infeliz y desagradecida. ¿Cómo se puede satisfacer a este tipo de mujer? Ella entiende muy bien que los demás piensan que es una arpilla. Y esto la hace sentir peor. Las esposas no funcionan bien bajo condenación. Nadie puede. Pobre mujer, es mejor que sea maltratada por su esposo a que la mitad de la iglesia piense que ella es una mandona. La decepción y la ingratitud pueden hacer de una mujer una carga más pesada que cualquier cantidad de trabajo. Ellas culpan a sus esposos por sus problemas. Se sienten descontentas y debido a eso tienen decaídas e incluso son víctimas de desequilibrios hormonales, enfermedades físicas o problemas emocionales. ¿Su esposa tiende a enfermarse muy a menudo? ¿Ha visto a muchas mujeres enfermas alegrarse y luego recuperar su salud cuando sus esposos estables les dan un trabajo desafiante? Respuesta incorrecta Si usted es un hombre estable sacerdotal, su respuesta natural a la infelicidad de su esposa es exactamente lo opuesto a lo que ella necesita. Usted estará confundido con la infelicidad de su cónyuge y tratará de ser más servicial con ella. Pero esto solo empeorará las cosas ya que su esposa reducirá aún más el respeto que tenía por su masculinidad. Usted es propenso a ceder y esa es su debilidad. Pero lo que ella realmente necesita es que usted tome decisiones simples cada día, sin aplazar las cosas, y se aferre a ellas sin importar quién lo presione. Sin embargo, no olvide que usted debe escoger bien sus batallas y asegurarse de estar en lo correcto, sin estar actuando con egoísmo o malicia. Ella debería ser capaz de ver eventualmente que usted fue sabio y asumió la postura correcta. De la misma forma en que las mujeres odian aspirar la casa, ellas aman la autoridad. La justicia sin autoridad muestra debilidad y la autoridad sin justicia es tiranía. Pero la autoridad por sí sola es suficiente para llenar a una mujer de paz y seguridad. Bienvenido al matrimonio y a tratar de entender la naturaleza femenina. Sería más fácil desactivar una mina terrestre de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, usted puede estar seguro de que ella está tan confundida tratando de entender qué lo motiva, como usted tratando de entender qué la inquieta a ella. La mujer que está acostada a su lado cada noche no sabe lo que está pasando por su cabeza. Ella quiere ver, escuchar, sentir y saber lo que usted está pasando. Ella quiere ser su ayuda idónea, no solamente a su esposa. En su condición de señor estable, usted no camina todo el día con sus ideas anotadas en la frente. Para una mujer, el solo hecho de saber qué está pasando su esposo y qué hay en su corazón es muy romántico. Su esposa tiene un gran deseo de compartir lo que usted sueña y siente. Ella sería mucho más paciente con su renuencia a tomar decisiones si tan solo supiera que usted sopesó cuidadosamente las variables. A menos que usted se haga cargo de la situación, estará proyectando el contexto para que su esposa luzca y actúe como una arpía. Usted está poniendo más tentación en su esposa de la que ella puede o está dispuesta a resistir. Es su trabajo santificar y purificar a su cónyuge de toda impureza. Si usted se convierte en el hombre que ella necesita, ella será la mujer que usted quiere.